Se inauguró una escuela de policía de cercanía, la famosa policía local para crear nueva institucionalidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, la inauguró en Lomas de Zamora. Se espera que egresen 700 cadetes. Estuvo el intendente de Lomas y también estuvo, y no es un dato menor, Martín Insaurralde, diputado del Frente para la Victoria. La primera escuela de policía local, un sueño para los lomenses, como dirigente político y como vecino de Lomas de Zamora. Este sueño, este equipo que conformamos en el año 2009, cuando asumí como intendente y ver la fuerza del trabajo que este equipo ha quedado en Lomas de Zamora, dando su prioridad a la seguridad. Sueño de construir esta policía local, bueno, para nosotros ya comienza a formar parte de estos granitos de arena de la realidad. Un municipio que trabajó fuertemente en materia de seguridad estos cinco años y sigue trabajando. Y pensamos en seguir trabajando para darle mayor seguridad a nuestros vecinos. Mi reconocimiento a Martín y a todo su equipo, porque todo lo que ha sido la voluntad política que expresaba en su momento con la firma del decreto de implementar esto, hoy se ve ya en términos prácticos, porque ustedes ven los alumnos que se han inscrito, que han sido seleccionados, que el martes comienzan los cursos y hacia el mes de febrero ya van a estar en los barrios de Lomas, duplicando la capacidad operativa, conjuntamente con hoy trajimos 50 patrociarios y vamos a seguir reforzando todo lo que hace a la logística. Ayer fue en la ciudad de La Plata, en San Nicolás, y así ya hay más de 28 municipios que han adherido, de los 40 con potencial, porque hay municipios chicos que ya tenían las policías comunales. Esto los municipios que pueden ingresar son alrededor de 42, de esos ya prácticamente casi 70% han adherido, y esto me parece un acto de responsabilidad y un compromiso de cara a esta problemática, porque en términos prácticos, ¿qué significa? Que va a haber policías con otro nivel inclusive de compromiso, porque son de los barrios, los chicos recién lo vimos, de Temple, de Fiorito, conocen a los vecinos, los vecinos lo conocen a ellos. Y esto realmente es muy importante en este momento, porque aparte para ellos es una salida laboral, mientras estudian, la provincia le paga la beca y después el salario.